Bueno, Argentina nos tiene todavía emocionados, si se quiere así, con un tema destacable por encima de los demás que tiene que ver con la disputa entre el gobierno y Hugo Moyano. Y lo que tiene que ver la movilización del miércoles 21 en la 9 de julio donde Moyano, organizaciones sociales, sectores de izquierda, CTA, se van a mover, a movilizar, a decir de Moyano por el tema de paritarias, por el tema de los despidos, por temas sociales que preocupan. Por supuesto que cada uno va a llevar lo suyo, los movimientos sociales piden la ley de emergencia alimentaria, la CTA por los despidos en el Estado. Bueno, toda una serie de reclamos muy legítimos tenidos con que si la intención de Moyano es realmente la protesta, hace dos días era amigo del presidente Macri, ahora se le despertó el espíritu combativo. ¿Esto qué significa? Bueno, si en realidad lo que le preocupa a él es más la posibilidad de que prosperen las denuncias judiciales en su contra, ya sea en la obra social o en Independiente, del cual es presidente, y el acorralamiento que tiene de parte del gobierno desde el punto de vista de las denuncias, el acorralamiento político, él va a denunciar el 22, un día después el camionero va a denunciar falta de libertad sindical y va a hacer una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo. Evidentemente es una chicana, no es que no haya libertad sindical en la Argentina. Al punto tal de que todas las organizaciones de la CGT vinieron discutiendo paritarias y con diferencias, con el 15% sí, 15% no, cláusula de revisión o cláusula gatillo, como se llame, pero siempre vinieron discutiendo en este marco. El tema es que hay un cambio de actitud y hay un mal humor mutuo entre el presidente de la Nación y Hugo Moyano. El tema es hasta dónde llega esto, porque seguir mostrando, hay un aspecto que al gobierno le conviene sobremanera, que es mostrar a Moyano como el opositor, con la enorme defección que existe en la oposición política argentina, no solamente en el peronismo, sino en la izquierda, en el socialismo, nadie habla, nadie habla. Acá existen o Macri y sus errores o aciertos, o el sindicalismo hablando de esto, o la posibilidad, como tercera variante, de un peronismo que no se termina de reconstruir y donde se habla de que Cristina tiene que estar o no tiene que estar. Y lo demás no suena, no suena solamente en la repercusión periodística, no hay nadie que se ponga en el punto medio y que termine diciendo, bueno, esto es una jugada entre Macri y Moyano, que a nosotros nos importe, los problemas son estos, o que se imponga esa agenda, no. Al gobierno le conviene esas diferencias para exaltar, como decía, a Moyano como figura de la oposición. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Moyano va a conseguir una marcha extraordinaria el miércoles 21 y después va a salir con denuncias. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Porque una cosa es la protesta y otra cosa es ya poner el mensaje en cuestiones que le importan solamente a ellos. Moyano tiene una pelea dentro de su propio sindicato contra el gobierno que lo quiere reformar. Entonces utiliza la oposición y utiliza la protesta para su beneficio. Y Macri le conviene que Moyano siga diciendo barbaridades, porque de esa manera la gente aún la disconforme dice, ¿quién querés que nos gobierne? Moyano. Entonces no podemos vivir así. La marcha del miércoles tiene que ser una marcha, ya está pautada, pero ojalá después haga una reflexión y una prudencia al poder, tanto la prudencia del poder sindical de Moyano, como la prudencia del propio gobierno, que no puede ejercer casi mediáticamente actitudes que son por la galería. Sí, porque por ejemplo, el tema de la justicia, yo estoy viendo que por ejemplo las causas contra Moyano empezaron y ahora justo que viene la protesta de Moyano y no se sabe si va a ser numerosa o no, ¿dónde está la acción de la justicia? Todo está en silencio de vuelta. Aparece Gracielo Caña, que siempre denunció, por supuesto, a Moyano y tiene su mérito, pero le dio en las últimas dos semanas con una furibundia terrible, indudablemente defendiendo al gobierno y atacando a Moyano. Todos son elementos de marketing, todos son elementos que ante la opinión pública suenan fuertemente. Está bien, por más parte del juego político que lo hagan. Ahora, la marcha del 21 tiene que ser una bisagra. A favor o en contra del Moyano, a favor o en contra del gobierno. Después de ahí tienen que sentarse. Y el propio gobierno también tendría que convocar a Moyano para llamarlo a reflexión, porque si no esto va a ser una escalada enorme, porque ya excede lo que significa la protesta por los reclamos legítimos como son los de las otras organizaciones sociales. Si no, esta duda de que Moyano hace lo que hace para defenderse judicialmente y esto de que el gobierno lo deja hacer porque le conviene tener un opositor tan desprestigiado, la verdad que no le conviene a ningún argentino. Así que lo que le prudemos de esta propia columna es prudencia en el poder, a cualquiera de los dos prudencia.